Entorno de programación A los entornos de programación frecuentemente se les identifica con las siglas ID, del inglés Integrated Development Environment o Entorno de Programación Integrado. Un entorno de programación es un programa que contiene además del compilador otras herramientas adicionales. Estos elementos están integrados, de modo que pueden llamarse fácilmente unos a otros durante el proceso de programación. Un entorno de programación típico contiene un editor que proporciona el medio para introducir el texto y los símbolos que constituyen el código fuente. Un intérprete o un compilador que convierte el código fuente en instrucciones que en la computadora puede comprender y ejecutar. Un depurador o debugger que ayuda a analizar y corregir errores en tiempo de ejecución. El proceso de diseño, codificación, depuración y ejecución de un programa es mucho más fácil y rápido cuando se utiliza un buen entorno de programación. Un ejemplo de entorno de programación es Microsoft Visual Studio.